¿Cuándo te lo hiciste ese tutoaje de edad? En tres años Qué bonitas ojos, gracias ¿Ella soy de México? Ajá, molestarías de escucharlo No amigo, no Qué bonitas ojos, gracias Linda, gracias, estás hermosa y todo Gracias, gracias, amigos Ajá, hermosa, hola Hola, mis amigos ¿Cómo estás en Twitch? En Twitch ¿Cómo estás en Twitch? ¿Cómo estás en Twitch? ¿En Twitch? ¿Cómo? No tengo aplicación de Twitch. Hola, bea. Damos saludos desde Ecuador. Mi nombre es Ricardo. Ricardo, saludos. Estoy live. Yo no quiero escuchar. Yo, como vos. ¿A qué te dedicas, muchacha? Muchos cosas, amigos. Yo te dedico. Yo te dedico. Te dedico. No, no. Hola, linda. Hola, bea. Yo soy de mujer. Es mi número. Hola, bea. Hola. Hola. Orlando en tu idioma. Orlando igual, amigo. Igual mismo. ¿Cómo se dice? Oye, wow. Keep it easy. Hola, hola. Yo, ofta. Hola. Hola, tío. Hello. Oh, how beautiful are you, friend. Very good. And yo, graesas. Buenina, a la vida tiene una buquita linda. Gracias. Gracias. ¿Te gusta salir de fiesta mucho? No mucho, pero me gusta. ¿Qué tienes en la...? Nada, amigo. Sí, me gustan diferentes fiestas. Es bien, pero no siempre. No siempre, amigos. Uy. Estas solteras y estoy soltera. ¿Por qué hablas así? Yo hablo normal. Estos comentarios son muy extraños. No me gustan. Ángel, gracias. ¿Cómo te fui yo hoy? Normal, normal. Bien, me gusta. ¿Qué hermosa estás? Gracias. Salam de la indonesia. Salam. Esta soltera quiere ser mi nombre, amigo. Yo no te conozco. ¿Qué hermoso es tu acento? ¿Mi acento es hermoso? No sabía. Hola, cariño. Te quiero. Hola. Tienes unos ojos hermosos, preciosos. Gracias. How do you for answering? Thank you. Qué padre. Qué padre. Me alegra mucho saber aburrido. Gracias. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muy bien. Bendiciones. Porque estás hoy más hermosa de lo normal. No sé. Muy buen día. ¿Por qué? Me gustas, me encantas. Me también. Busco pared. Yo no busco. Speak English, do you? No. I speak English? Muy poco. Muy, 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 muy. Dindo sofas, gracias. ¿Ya pongo un poco a esta, ¿verdad? ¿Yo no escucho...? Te quiero. ¿Y a hablar solo? ¿Y a mi alrededor? ¿Vale? Enrique, ¿qué malo onda? Amigo, ¿qué malo? Enrique Garza, ¿tú sabes que no me gustan sombreras con bigotas? ¡No! No, amigo, sombreras con bigotas es feo, para mí es feo. ¡Qué malo, Enrique! No necesito sombreras con bigotas, más bien sombreras de mariachi, no sé. Es para hombres. ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Todos! Te vistes hermosa, gracias. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Muy mal! Gracias, Cristian. Gracias, Enrique. Corazones mexicanos es más bien que sombreras con bigotas. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Eles gustan leer, amigos? ¿Te gusta México? Sí, me gusta mucho México. Yo dije muchas veces México y me gusta más que en Rusia. Aquí me gusta mucho, amigos. Soy mexicano. Mexicanos me gustan, gracias. Mexicano. ¿Te gusta? Uno de mis sueños es conocerte y salir por un café. Amigos, quiero café. ¿Quieres café o no? ¿Vente para México? ¡México! Conozco unos rusos en México. Sí, aquí yo conozco rusos. Es amigos de mi hermana. Dos rusos. Y una rusa también, ella... Una tiktoker. Sí, ella también hace tiktok. Tiktok videos. Pero ahora, ella vive en Estados Unidos. ¿Tú me gustas más? Gracias. ¿Alí enero? No. ¿Me gustas? Me encantas. Me también. Hola, hermosura. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se llama Lubasho? Sí, ella... ¿Luba rusa? Hola, hermosa. Hola. En serio, me encanta todo el sinto. Gracias. 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 Hermosos ojos, baby. ¿Vale?